Bueno, así de que en este momento pues aquí nos encontramos, listos, es la pista Yo voy en este momento a invitar, no sé si vamos a invitar a las dos parejas Y van a participar una primera y después la otra Bueno, entonces háganse pasar a las dos parejas Bueno, en este momento vamos a presentarles, decirles a los amigos suscriptores Que las dos parejas que están pues en un empate, ¿verdad? Y que ellos se han quedado ahorita para, pues, están ahorita van a ir a prueba para ver Si pasan para la final o les decimos un adiós Así de que en este momento se ha llegado un momento bastante duro, bastante difícil Para los integrantes como lo son Macheri, como lo es Jonathan, Carito, Chumelo Ánimo, recuérdense que lo estamos haciendo por una familia, por una buena causa Y recuérdense también de que ustedes si están en esta competencia Es todo lo hacemos con todo nuestro corazón Así de que en este momento vamos a dar todo por el todo Y pues vamos a dejar en este momento Que se me quede cuánto tiempo, no sé si me puede pasar ahí mi informe Dos minutos de tiempo vamos a dar de baile a la pareja Primeramente va a bailar No va a haber corte, ¿verdad? No quede un solo Va a haber corte, entonces dos minutos va a haber corte Vamos a hacer pasar a Carito en este momento a que se espere, a estar a la espera Y a Chumelo y se quedan a Cheli con Jonathan A romper el chelo en esta competencia Por favor Carito y Chumelo se me quedan por aquí a la par En este momento pues vamos a disfrutar del baile De dos minutos Con el ritmo de la canción Con el ritmo de la canción ¿Cómo se llama la canción? La quebradora La quebradora, bueno La quebradora van a bailar las dos parejas Así de que en este momento Les vamos a pedir posiciones o de un solo De un solo Bueno, entonces ahora Bueno, pues vamos a pedir posiciones ¿Qué es esto? Bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Jonathan, que pasen por favor a la pista de nuevo, vamos en este momento, no sé cómo estamos de tiempo ahí, estamos ya en solo el tiempo, bueno entonces en este momento vamos a escuchar pues aquí, qué dice el jurado con respecto a, ahí está el micrófono, con respecto al baile que han visto de estas dos parejas. ¡Ah, ah, ah! ¡Delante jurado! Que va a ser la de Eduardo, para comenzar, aquí los dos lo hicieron bien, espero que sigan, que no se echen para atrás, me encantó todo lo que ustedes, los movimientos y los felicito. Bueno, por igual, este, yo sé que un duelo de eliminación improvisado es súper difícil, es un momento donde los nervios lo pueden atraicionar en cualquier movimiento, paso, y pues ahorita se desenvolvieron bien, felicidades a ambas parejas, claro, ese dinamismo no se pierde. Bien, estamos, pues ahorita esperen las puntuaciones, que eso es lo que les va a decir el resultado de ustedes. Bueno, en este momento, recuérdense que ya dijo Moisés, pero no Urbina, sino el del jurado, dijo que van a dar la calificación a la pareja de Jonathan. Jonathan. En este momento, vamos a ver el puntaje para Jonathan y Nayeli. ¡Siete, siete! ¡Muchas gracias, querido jurado! ¡Gracias, Gipeta! ¡Ahí está! ¡Te estás planchando! ¡Gracias, Gipeta! ¡Gracias, Mayeli! En este momento, pues, creo que seguidamente vamos a recibir el otro puntaje, y es el puntaje de Chumelo y Caro. ¡Adelante! ¡Un ocho y un siete! ¡Quedan! ¡Comienza, comienza, comienza la victoria entre... Bueno, puede abrazar ahí también, Katherine, felicitar ahí a esta pareja. ¡Puede pasar todo el grupo a felicitar a esta pareja en estos momentos! ¡Me ha hecho honor y no te aproveché! ¡Me ha hecho honor y la Nayeli! ¡Me ha hecho honor y la Nayeli! ¡Me ha hecho honor y la Nayeli! ¡Me ha hecho honor y no te voy a llegar a la final y aquí está! ¡Sí! En estos momentos, comienza, comienza a verse, Carito, el sacrificio vale mucho. Así que en este momento, Chumelo, recuérdense las palabras, hay que llegar a la final. Bueno, en este momento, vamos a hacer pasar a... Jonathan y a Nayeli, para que ellos nos digan cómo se sienten en este momento, pues, claramente ya quedan ellos eliminados en esta competencia. Así de que vamos a escuchar palabras aquí del mero macizo, que es Jonathan, el de la Isleta, ya que, pues, él es el eje para poder ahí trabajar con Nayeli. Así de que vamos a dar palabras a él, primeramente, y luego a Nayeli, que nos exprese cómo se ha sentido, aunque sea un dos palabras, no va a decir Nayeli, porque viera qué mal me siento yo hoy. Pues, me siento feliz porque, este, estuve en la competencia, hicimos lo que pudimos, y pues, para nosotros es una alegría, mucha alegría, ver llegado a semifinales, y pues, hizo lo que se pudo, y estamos muy contentos. Igual, felicito a la Cabra, a Chumelo, a la Glenda, a Mincho, a la Miatita, a Guayo, a todos, pues, en el aula, y pues, la verdad, ese puesto que lo tienen, lo tienen bien ganado, y pues, yo los felicito, chicos, les metido por todo, y esa de aquí estuvo, me encanta, y gracias a todos los amigos que siempre estuvieron apoyando a mi pareja, muchísimas gracias, y pues, si se preguntan de que hayan descalificado, y no le van a llevar nada a la familia, pues, siempre se le va a llevar algo, así que, ahí, muchísimas gracias por el apoyo, y por todo, estamos muy contentos, gracias. ¡Ay! ¡Bravo! Nadie no puede hablar, dice. Bueno, en primer lugar, pues, nadie ha sido, por decir, esta ocasión eliminada, pero yo sé que ha andado todo, por el todo, como ya se lo dijo también el jurado, pues, al inicio, pues, ha hecho lo que ha podido, a la par de la llipeta, y pues, en este momento, vamos a hacer pasar. Acuérdense, acuérdense que una de las parejas tenía que ser eliminada, bien, porque acuérdense que solo una pareja va a ser ganadora, en todos los concursos es así. No quiero que se sientan un poquito mal, va. No, hombre. Decirles, recordarles que todos, en toda la competencia hemos venido por ahí, ya se eliminaron dos parejas anteriores. Ya, Nahum y la Silvia, ni lo acordamos ya. Y después quedó eliminada también la Yochi con su Nori, y pues, ahora son eliminados ustedes, pues, de hecho, esto tenía que suceder tarde o temprano, y, aparte de eso, como podrían ser ustedes, podría ser otra de las parejas que hasta la vez, hasta el momento, pues, han quedado por ahí, este, pues, todavía en esta bonita competencia. Así de que, en este momento, vamos a dar palabras ahí a... Carito y a Chumelo. Carito y a Chumelo, que ellos nos expresen cómo se sienten haber llegado a la Silvia Pino, en esta competencia. La caro buena estrategia, voy a llorar. Aguántese un poquito. Este, la caro buena estrategia hizo, lloró primero para que le dieran un voto más, un punto más. Sí, no, está bueno, está bien. Te decimos ahí a todos nuestros amigos, pues, que gracias a ellos, pues, nosotros seguimos todavía. Agradecerles por el apoyo, por la bendición para la familia. Y decirles que no es fácil llegar a una cuerda floja, pues, nosotros esperamos dar el todo por el todo en la siguiente gala. Y espero que también Chumelo, así como lo ha hecho ahorita, pues, llegue a fumar un poquito más, para que no nos cuente y, pues, llevar el mismo ritmo y todo. Ahí también agradecerle a los jurados, calificadores, pues, gracias a ellos también, pues, se los agradezco de corazón. Así es. Y, pues, bendiciones a todos los que nos están viendo.